Bueno, ella es una doctora muy preparada, ginecóloga, trabaja con lo que usted se divierte, mi hermano. ¡Sí! ¡Ay, los hombres, los hombres, los hombres! Aunque usted la vea así, ella siempre está sacando de abajo, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Metiendo manos! ¡Literalmente! ¡Metiendo manos! ¡Metiendo manos, eh! Y abriendo caminos también, gente, sí. Y para el que no la conoce en su biografía, Sony, más favorito es el gallo. ¡Ah! ¡Qué malos son! Bueno, bueno, aquí está la doctora Angelina Labú. Hola, Angie. De confianza, dije Angie. Hola, hola, buenos días. Buenos días, Angie. Digo, doctora, ¿cómo está usted? Bien, bien, gracias por la invitación. La veo más, la veo más, hoy más radiante, más bella. ¿Qué se gusta en la cara? ¿Se mente qué? ¿Eh? Tú sabes quién tiene ella parecida la sonrisa, sí, y las cosas. Adivina quién. Yo sé, yo sé que tú vas a ir a la yuyuyo. Yo sabía que iba a decir eso. Vamos a ir a la yuyuyo. ¿En serio a la yuyuyo? Sí, yo sabía. ¿Y eso quiere decir que la doctora es tu tipo? No, 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 es mi amiga. ¿Tu tipo? ¿Cómo así? Doctora, entremos en materia de una vez. Directo al pozo. Vamos a sociales ahora. La prohibición ya en los Estados Unidos del aborto la semana pasada, que provocó un escándalo grandísimo, porque ahí... Desde que yo me atronco a un Nicolás, eso fue un escándalo. Ay, ay, ay. Fue un escándalo grande. No, 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 pero lo cierto es que esto es malo o es bueno desde su punto de vista como profesional. ¿Cómo te explico, bueno o malo? Ajá. ¿Verdad? ¿Qué sucede? Estados Unidos es un país con mucho desarrollo, muchas vertientes y con mucha política de por medio. Y muchos dólares. También. Bien, ¿qué sucede con esto? No es que el aborto está prohibido en su totalidad ahora mismo, sino que lo eliminaron como un derecho constitucional. Exacto. Ok. Es decir, antes el aborto, tú ibas con un diagnóstico de embarazo y el médico tenía el deber de preguntarte, ¿tú deseas continuar con el embarazo o no? Ok. Y era un derecho que estaba en la constitución el tú continuar o no con el embarazo. O sea, te daban la opción de decidir si seguir o interrumpir eso. Sí, eso era un derecho constitucional. ¿Y qué cambia ahora entonces? Ahora ya no es un derecho constitucional, o sea, no es obligatorio en cada estado. Cada estado ahora puede regir sus reglas como considere y van a haber estados que lo van a apoyar y otros que lo van a prohibir. Sí, el estado que está en contra de todos siempre es Texas. Siempre está en contra de todos. Usted sabe que es como es... Hay grupitos que es Texas, Arizona. Esos son estados que... En contra. En el oeste siempre te encuentre todos. Mira nosotros, Haití. Bueno, pero en Texas hay que saber... ¿Qué nombre es tu nombre? Sí. Los tejanos. Ay, Dios mío, los osos montañenses viven ahí. ¿Estás pregada o no? Entonces, doctora, ¿esto le conviene a la sociedad estadounidense que hayan puesto eso como una obligación de preguntarte? Por un lado, sí. Por un lado, le conviene en el sentido de que ahora los estados van a tener, dependiendo a la mayoría de sus habitantes, y las necesidades que cada estado tenga, asumo que serán los que van a apoyar o no estas condiciones. Ok, entonces, entrando en materia de aborto, ¿qué es el aborto y qué tan peligroso para la salud de la mujer es? Ey, buena pregunta. Muy buena, muy buena, muy buena. un aborto se define como la finalización de un embarazo antes de que el feto o el bebé sea viable es decir interrupción vamos a cambiar el término porque cuando tú interrumpes algo es algo que tú puedes poner en pausa y que puedes continuar un aborto no hay forma de continuar es finalización tú no puedes hacer pausa y volvemos lo he escuchado así es un truco ya está definido así lo que pasa es que debemos ir mejorando para avanzar entonces cuando tú dices interrupción tienes la opción de continuar entonces podemos definir un aborto como una finalización de un embarazo antes de que el feto sea viable generalmente 20 o 22 semanas ojo o sea que eso sería en meses, llevan algo a meses 4 o 5 meses un bebé está super formado ya el bebé está formado desde los 3 meses adelante y ya se sabe lo que es el masculino o femenino después de esa vaina de revelación de sexo de abortar ¿qué pasa? póngate los ochelitos pero un bebé de 22 semanas las posibilidades de viabilidad son muy 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 mínimas de vida entonces disculpa Mary para que ella concluya mi pregunta completa lo peligroso de abortar para la mujer lo peligroso de abortar vienen siendo en diferentes etapas de la mujer puede ser tanto psicológico como en su estado de salud física porque ¿qué es lo que sucede? un aborto puede ser algo espontáneo puede ser algo provocado ¿qué sucede con el aborto? si no se da la atención oportuna es que vienen las complicaciones como una hemorragia una infección también hay causas psicológicas que no se toman tanto en cuenta pero deberían más que todo más que todo porque la salud emocional de una mujer después de un aborto impacta bastante lleva culpa eso lleva mucha culpa lo maté hay estadísticas hay estadísticas que revelen si siempre es acuerdo mutuo entre la pareja o es más de la hembra que del varón el hombre no tiene que ver ¿verdad? ¡Fuera de mí! el hombre no pinta nada es lo que venga vete es la decisión no hay estadísticas en sí pero pero generalmente es una decisión que debería ser compartida así como lo pintan los dos claro si fue de mutuo acuerdo primero ¿qué pasa? en República Dominicana es algo ilegal o sea no hay forma de que tú el doctor Roble es ilegal este ay Dios sí sí siga doctora es ilegal pero pero sabemos que el hecho de que sea ilegal no podemos ocultarlo no quiere decir que no ocurra no podemos estar genuas siempre dice que hay un doctor en Tamoril mata lo sano que es un duro tengo una pregunta doctora agárrense es todo serio ¿de las manos o cómo? agárrense de las manos vamos ¿qué fue? unos a unos conmigo mira doctora en el caso del feto se dice o no sé si en este país existe un mercado para ese feto ¿qué pasa? el feto se le extraen células madres etcétera etcétera o sea si una persona va a abortar puede consultar antes de y negociar el feto algo así eso es muy profundo ¿qué se hace con ese feto? o sea oye que palabra algo así espérate yo no sabía eso que se negociaba el feto para eso queda sin el feto el feto tú lo puedes convertir en efectivo ay Dios cuente doctora son prácticas que sí ocurren en el mundo sí ocurren cosas ay Dios son como te dije es algo muy controversial es algo muy polémico eso da ganas de llorar el mercado negro existe en todas partes igual que el órgano y vaina pero por ejemplo por ejemplo cuando un paciente llega y expulsa un feto ese feto se envía a patología en el lugar donde esté se estudia y se conserva en patología sí y para firmas experimentales también lo utilizan algunos laboratorios pues es ilegal entonces pocas universidades y colegios que tienen un feto ahí metido en un pote de las escuelas de medicina tienen que tenerlo las escuelas de medicina pero eso tienen sus permisos y tienen es para forma de aprendizaje y está dándole un uso que tú sabes para lo que se está usando yo lo he visto doctora como un pepinillo un fetinillo ay Dios no en los laboratorios de embriología sí deben existir sí porque los abortos lo que pasa es que tenemos que quitar el tema de cuando una paciente tiene un aborto estar pensando que siempre fue intencional o sea que quiso abortar que quiso abortar el muchacho hay involuntarios exactamente entonces incluso cuando tú haces el interrogatorio a la paciente tú le preguntas ¿has tenido abortos? te dicen no yo perdí un embarazo pero ajá eso es un aborto yo estaba limpiada el marido mío yo tengo una vecina ay no yo tengo una vecina que ha perdido cuatro embarazos así y es en el baño ella en el baño su útero no retiene a los bebés le ha pasado que ella va a orinar o lo que sea y se le sale estos pacientes se llaman perdedoras recurrentes de embarazo ella tiene que orinar como los volcanes es una patología y que ella debe buscar ayudas ¿cómo así? los volcanes ella pone la pata para arriba para que vaya chorriando ay Dios doctora para que no se le salga al muchacho quizá los efectos de ella no le gusta bañarse usted como profesional quiero que me hable no con su testimonio personal como profesional y conocedora de la materia las tres causales en nuestro país que es lo que nos concierne más a nosotros ¿usted está de acuerdo con ese tipo de aborto de que si es por violación de que si es por una malformación o debido a muerte madre feto ¿usted está de acuerdo con que se aborte en esas causales? que pregunte yo no soy yo hoy no soy yo hoy no soy yo mira yo estoy de acuerdo con las tres causales con las tres causales sí porque no podemos cegarnos no podemos hacernos los ciegos soldos y mudos las cosas ocurren las cosas ocurren y no podemos ponernos un paño como que no es así ni que tapar el sol debemos ponernos en la situación de una madre de una niña de 12 años de 10 de 13 años vamos a ponerte que su papá o su tío la violó y que eso debe de ser un embarazo es un tema polémico y quizás algunos no le agrade la cuchilla la cuchilla llega a usted y le digan de ahora para delante maldita loca es así la gente no va a decir así espérate tú hiciste una pregunta y ya está dando su respuesta estoy diciendo que la gente por su punto de vista porque la gente se apasiona con los temas lo que pasa es lo que pasa es que la gente siempre se va por otra parte que nunca congenia con la ciencia que es la religión no porque ese bebé no pidió venir a no pidió ser concebido la malformación es una desgracia mira lo que dice aquí un oyente que el aborto es una falta de respeto de respeto una pregunta doctora usted que sabe mucho mire los muchachos antes nacían con los ojos cerrados ahora me hacen con los ojos abiertos con dientes lo que yo vi en una embarazada en Gurabo si con dientes hay niños que nacen con dientes oiga lo que yo vi en Gurabo es para un aborto ella le puso una tabla al muchacho en la panza y al muchacho le daba con la pata mire de verdad de verdad de verdad Pablo con la llamada para la doctora hablando de la serie hablando del aborto lo que usted quiera porque es un tema muy delicadito abordarlo uso a pepa 9719830 la doctora Angelina o Angelina Labur 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 no ella trabaja ella trabaja con eso pero no es su apellido su apellido es Labur Labur en vez de Labur es Labur buenos días buenas doctor usted no cree que partiendo por ejemplo de las tres causales muchas mujeres no se quieran agarrar y poner no que fue que me violan y es que quizás se puso de loca vieja salió embarazada y ahora no quiere asumir su responsabilidad escucha por el radio te voy a explicar algo eso si ocurre y va a ocurrir incluso incluso la ley que permitió el aborto en Estados Unidos se descubrió que fue una falacia es decir Rose B. Sewell que fue lo que permitió el aborto después la misma joven admitió que ella mintió al decir que la violaron ella no abortó no se le permitió abortar ella después vio a su bebé en adopción entonces después ella admitió que ella mintió para llevar el caso entonces después las mujeres que eran pro aborto estaban en contra de ella porque mintió y ella después se metió a las que eran pro vida y antes de morir ella admitió que le pagaba a la iglesia evangélica para ser pro vida entonces por eso te digo esto es un tema muy polémico donde se mezclan muchos intereses en la pancata de Jane Rose después los niños por amor no por ley hello buen día buen día hermano doctora Angelina Laporte que página dos puntos para la doctora el primero es que esto es República Dominicana no Estados Unidos aquí si dices que es violación usted sabe que le van a creer y lo segundo es el problema es la violación no el niño si nos ponemos en el caso de la niña claro la solución es matar al niño eso es obvio por el violador va a seguir violando o sea va a tener más motivo para hacerlo porque tiene ya como agarrarse hay una solución bueno si el punto de vista es tuyo mi amor está muy bueno pero en el caso de doctora en el caso de los remanentes psicológicos porque ahí es por eso es una de las tres causales el problema es que ese bebé es fruto de una relación no provocada y no deseada entonces que pasa la madre en el caso del mismo caso que usted planteó 13 años verdad una adolescente comenzando ella va a ver ese fruto de ese bebé de que fue un tío o su papá y que ese hijo de su papá y que hijo de su papá y que hijo de su papá no tiene la culpa la criatura entonces tiene que matarse pero la violentada tampoco tiene la culpa de haber sido violada buenas buenos días buen día hola cómo estás hermano te habla Gerson Almonte de aquí de Puerto Plata conocido 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 dímelo Gerson oye papá lo que pasa mayormente en Dominicana es que aquí no se sabe cuando es realmente violación sino porque mayormente los padres lo que buscan el dinero es un negocio y eso lo sabe abogados fiscales jueces todo el mundo porque cuántos casos no se han dado sino que está preso si no paga 200 100 400 está se lo cierto está se lo cierto por eso cuando se revise este tema debe ser un conjunto no solamente eso sino que aparte de que si se aprobaran las causales también hicieron una reforma para los casos en el como tú dices en el violador que también hayan consecuencias reales sanciones para esa gente es que siempre hay disenso siempre hay disenso nunca hay un consenso porque cada quien expone su punto religioso ahora me llama la atención y quiero preguntarle esto doctora el médico está capacitado para poder determinar si es una manipulación o si en realidad fue violada o si está preparado el médico para saber eso te voy a decir algo se supone que sí se supone que en en las fiscalías en INASIF donde es que se manejan estos casos hay personal capacitado para eso psicólogo forense se supone que debe haber que cada caso que se lleve a ese lugar debe ser investigado a profundidad y que debe ser así para poder para poder corroborar buenos días buenos días es un toleto doctora que tenemos buenos días buenos días hola como estás yo soy de los que di que he compartido una idea que dio este señor José la luz y es que en cada hospital principal o regional debiera haber una una fiscalía tanto para ese tipo de casos desde que lleguen es verdad es verdad cuando llegan menor embarazada también para las niñas asumirlo el estado menores que llegan embarazadas averiguar quien fue la persona que tuvo con ella que la violó y quien ay 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 excelente eso está establecido que aquí no se cumple pero que esté un representante de la fiscalía está establecido en cada hospital cuando llega la preña consultada ya está desayunando una totada eso pasa pila aquí mira es responsabilidad cuando una adolescente llega embarazada se debe llenar un historial psicológico debe haber una evaluación psicológica porque se supone que una embarazada no está apta para tomar decisiones una adolescente una menor de edad una menor de edad no está apta para tomar decisiones y la relación sexual debe es una decisión y no está se supone que no entonces cuando una paciente embarazada joven menor de edad llega a una consulta nuestro deber es referirle a psicología y hay un departamento para eso pero lo hacen doctora a nivel público sí y a nivel privado debe hacerse pero la clínica no como que debería haber un representante del ministerio público también en las clínicas privadas exactamente porque no es que no es un asunto de público o privado es un asunto de ley del estado o del estado protección a la mujer y a la familia voy por ahí voy por ahí otra pregunta fuerte agárrense de las manos vamos a ver pero mira doctora usted como ginecóloga si una menor de edad me acusa de que yo sostuve relación sexual con ella hay manera usted como psicóloga de determinar de que sí de que fui yo y no fue otra persona yo no soy psicóloga soy ginecóloga como ginecóloga yo como ginecóloga no pero si hay pruebas que te van a hacer a ti y que le van a hacer a la menor que va a determinar si el ADN tuyo está en sus genitales pero en el momento no o no hay un tiempo determinado para eso debe haber un tiempo determinado es que es por eso es que se debe todo un conjunto se supone que una mujer o una joven o una persona que haya sido abusada debe decirlo en el momento en el momento que ocurre para que se puedan tomar las medidas en el momento en el momento en el momento calientico pero a veces son amenazadas exacto entonces si ese tiempo pasó y esa menor por ejemplo me quiere hacer un daño a mí que no he tenido nada que ver con ella que fue el chivato que andaba con ella un ejemplo yo soy antimenor hay manera de que se determine de que fui yo realmente y no otra persona o sea se le mide no sé no hay una forma por eso hay muchas personas que están detenidas cuando se sostienen relaciones sexuales sin condón se quedan fibras del pene de la piel del pene de la vagina claro que sí ay dios aparte del semen que es la información genética o el ADN que va por ahí sí se van a quedar por eso partícula de bimbolo ¿se quedan como? partícula de bimbolo cada parte cada parte de nuestro ser sí, sí, doctora de verdad excúselo, doctora excúselo cada parte de nuestro ser contiene información genética tuya eso es único eso es único entonces por eso si una persona es abusada y lo informa por eso se envían al Inasif y se toman las manos doctora una pregunta usted es ginecóloga es cierto que la mujer cuando menstrua el cilindro le queda medio medio la menstruación medio sucio las mujeres que tienen esposo tienen más salud vaginal porque el esposo con el pitón limpia el cilindro es cierto ay dios mío te lo digo porque ella no es mecánica ella es doctora no hay mujeres que no tienen la pareja tienen la menstruación tienen la menstruación y les queda residuo de sangre pero yo me dan cuenta que yo limpio mi esposa cada abuel que se le quita su periodo muy bien es más saludable la que tiene su marido la mujer que es activamente sexual goza de muchos beneficios tanto físicos emocionales y si las relaciones sexuales limpia el pitón son parte del bienestar en la salud me activó el emprendurismo limpiador de cilindros doctora doctora gracias por su visita y como siempre recordarle a los oyentes sus servicios profesionales donde la encuentran y sus especialidades ahí estamos en el hospital de especialidades médicas materno infantil que chulo en el consultorio 605 en gen luz garcía iba mucho al materno infantil luz garcía no pero en gen en gen en gen pero ella es materno infantil en gen en gen ya mi mujer ya por du mi ok entonces doctora de suite suite 605 muy bien ahora bajas día completo estamos en la mañana fijo y de tarde por citas ok número de contacto con usted y redes sociales 809 706 9700 ahí voy a llevar yo finalmente doctora alguna vagina las redes las redes muy importante muy importante doctora angiela salz así es mi instagram finalmente de mi parte ahí es que hay que llevar para cerrar para cerrar de mi parte alguna vez doctora alguna vagina se ha burlado de usted ay dios mio le saca la lengua hey hey que pasa yo si tenía una pregunta pero será vamos a dejar en el aire para colgada en el aire para la próxima visita la vamos a dejar en el aire en realidad hay vaginas anchas o no ay dios hey 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 para la próxima visita de la audiencia para tenerse humito tú vas a dejar la audiencia con esa duda hey 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 esta buena esa si hay vagina ancha bueno vamos gracias doctora durmo 98 desde ahora en tu radio los hijos de tuta asquerosamente pegado asquerosamente pegado y no dici hanno salen asquerosamente pegado asquerosamente pegado a la laddol si bien asquerosamente pegado asquerosamente pegado asquerosamente pegados asquerosamente pegado